Bueno, la pregunta más frecuente es que qué tipo de riel utilizamos, conseguimos este en México que es bastante bueno, por ahí alguno de los suscriptores nos dijo que es un riel Stanley, otro nos dijo que era un riel 1400 con carretilla o rueda china como le llamamos nosotros, de cuatro ruedas encauchetadas, es un riel bastante grueso, tiene una pared más o menos de 3 milímetros, supuestamente la ficha técnica es para un soporte de 300 kilos, y las ruedas chinas cada par de ellas dice que es de 150 kilos, es decir que 300 kilos por carga, este techo básicamente o máximo estará pesando unos 80, 90 kilos y tenemos un motor de Z-HON 300 que es la línea más pequeña de motores que utilizamos, donde pues aquí apenas alcanza para la carga de este techo, pudimos darle puesto uno más grande pero realmente no es necesario, y lo otro es que dicen que suena bastante fuerte, vamos a abrirlo para que ustedes juzguen si les parece que es mucho el ruido que hacen, igual son 5 segundos los que hace apertura. Es un motor residencial que adaptamos para los techos ya que no existe motores para techos como tal, entonces este es el que nosotros utilizamos, este digamos que es el de menor categoría, y tiene 18 aperturas por hora, o sea que más que suficiente para un techo, va a durar básicamente toda la vida.